¡Cámpate, mueva la capa! ¡Muérdela, muérdela, muérdela! Me sentí súper padre, sentí como si existía Mandalorian. ¡Cámpate, mueva la capa! Gente, no sé, empieza como loca a comentar y jamás pensamos que fuera a pasar esto. ¡Cámpate, mueva la capa! ¡Muérdela, muérdela, muérdela! ¡Muérdela, muérdela! ¡Muérdela, muérdela! ¡Muérdela, muérdela, muérdela! ¡Alegrar un poco lo que es la vida del encierro! ¡Me divertí, bailé y me cansé! El niño que nunca nos imaginamos que fuera a tener esa tanta. Y pues se dio el clic y pues hasta donde llegamos. ¡Muérdela, muérdela! ¡Muérdela, muérdela! ¡Muérdela, muérdela! ¡Muérdela, muérdela! ¡Muérdela, muérdela!